¿Sabéis un poco de qué va a ir esto? No lo han dicho, pero me olvidaron. Eso para ti. Para mí esta camiseta es algo que va a estar por la historia de mi carrera. O sea, cuando empecé a sentirme parte de la historia del Real Madrid. Tú vas por el mundo. Hoy que soy embajador, tú vas por el mundo. Y la cantidad de gente que tiene esa camisa ahí por el mundo es increíble. Hay camisas actuales, pero la gente tiene la publicidad toda apagada, los números apagados, pero sigue la imagen esta de la camisa que marcó un poco la historia. Marcelo, ¿qué significó para ti llevar al Real Madrid y poder...? Claro. Bueno, para mí, todos saben que me pongo nervioso. Incluso estoy nervioso ahora por hablar de esto porque, claro, para mí esta foto representa muchos años del Madrid, ¿no? de los brasileños que han jugado mucho tiempo en el Madrid. ¿Cuántos años en total? ¿20, total con 15 años aquí? 25. 25, 26 años. 26 años de... ¿Laterales izquierdos brasileños? ¿Y cómo fue para los dos compartir los cuadros? Bueno, para mí era un sueño llegar al Real Madrid. No tenía noción de lo que era hasta que llegué y he visto muchas estrellas del fútbol, he visto gente que solo veía por la televisión y en esto estaba mi ídolo, ¿no? Entonces, como mi ídolo está en un club, yo llego para jugar, pero sin noción de que voy a jugar con mi ídolo y tu ídolo, que normalmente esto no pasa, te recibe muy bien, abre la puerta de su casa para el chaval de 18 años. Exacto, para su familia, y esto no es normal. Entonces, para mí, como has dicho, no ha sido mi profesor, no ha sido, pero para mí, todo lo que hacía él, sin darse cuenta, yo siempre miraba en plan, quiero hacer lo mismo, pero era imposible hacer lo mismo. Me acuerdo de un día de semana, no me acuerdo, si era un lunes o el martes, que salió por ahí, que Marcelo iba para tener un poco más de experiencia, ir a otro club, y digo, no, no, no. Marcelo, aquí con nosotros, que aprenda aquí dentro con nosotros. Y se quedó, y mira la historia que linda. Sí, sí, sí. 880 mil títulos. Eso es buenísimo. Es bonito recordar porque es que parece que ha sido todo muy fácil, ¿no? Y cuando él ha llegado también, parece que la historia que tiene él, ah, como es tan bueno, ha sido todo muy fácil. Y no, es muy difícil. Hay problemas, hay cosas que arreglar, hay cosas que, hay momentos que no son tan fáciles, pero hemos estado ahí, o sea, yo aprendí muchísimo de él. ¿Y yo de ti? ¿Sí? Claro. Ah, bueno, maravilloso. Yo tenía una preocupación también de cómo era muy bueno, y sigue siendo muy bueno. Yo quería jugar todos los partidos. Quería jugar todos los partidos. Si le diera una oportunidad, no sería más titular. Y quería jugar siempre. Y me acuerdo del primer partido que hiciste. ¿Te acuerdo del primer partido tuyo? Sí. A partir de ahí empezó la historia buena nuestra. Sí. No, yo quiero todo esto. No. No tenía también. ¿Qué pasó? No, no. No, no tengo encima de acá. Yo quiero todo esto. No, no tengo, no tengo encima de aquí. No tenía nada aquí. No, no. No, no, no. ¡Mira el cabello de Guaín! El pelo de Pipita, madre mía. ¡Mira, José Antonio! ¡Jagunso, Reyes, esa puta fea! Primera pregunta, ¿de qué color era la tercera equipación de esta temporada? ¡Vamos! ¿Cinamos? Morado. ¿Correcto? Bien, perfecto. Corramos, vamos con la siguiente. ¿Contra qué equipo debutó Marcelo? No sé si es contra Celta. Depor. ¡Onde entró Ronaldo! No vale, está cerca, ¿no? ¿Sabéis si coincidisteis en partido y contra qué equipo fue? Yo sí, espera. ¡Caralho! Yo sí, yo me acuerdo. ¡Este! ¡Seguro! ¡Esto! ¡Fetazo! Pero me acuerdo porque, claro, esto cuenta para todo el mundo. ¡Cuatro minutitos! ¡Cuatro minutitos! ¿Contra quién fue? ¿Contra quién fue? ¿Contra quién fue este en el último partido? En nuestro caso. No es más. ¡Esto es muy fácil! ¡Esto es fácil! ¡Correcto! ¿Sabéis cuál fue el resultado? Sí. ¡Correcto! ¿Para qué tengo yo aquí? ¡No llamo! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Venga! ¿Qué títulos o qué títulos se ganaron este año? ¡Correcto! ¿Quién fue Pichichi de la Liga? En esta temporada. Mmm... ¿Cuándo está ahí? ¡Correcto! ¡Yo primero es decir Raúl! ¿Es verdad? No olvidé de... ¿Quién era el más gracioso del vestuario? ¡No! Me debes que decirlo. ¿O qué? ¿O Robinho? Es verdad, es verdad, Tobi estaba con nosotros. No, este era el peor. ¡Madre mía! ¡Tobinho también era! No, pero el Tobi te imitaba. ¡Robin! ¡Vale! ¿Contra quién marcó Roberto Carlos en su último 8 metros de la mano? ¡P***! Espera, espera, espera. ¡P***! 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 ¿Cómo se llama? ¡Yo me acuerdo! ¡Pase de Gago! ¡Pase de Gago! ¡P***! ¿Recuerdas? ¡Ah, sí! ¡Recreativo de Huelva! ¡Sí! ¡Recreativo de Huelva! ¡Correcto! ¡Pase de Gago! ¡Gol de la victoria! ¡Ganamos el título ahí! ¡Ganamos el título ahí! ¡Minuto noventa y... ¡Noventa y diez! ¡Noventa y diez! ¡Noventa y diez! ¡Ya no! ¡Facilita la última! ¡Tenéis que poner cuántas Champions tiene! ¡No! ¡No! ¿No se puede ponerlas todas juntas? Que son muchas, ¿no? ¡Coloqué... ¡Coloqué aquí siete en total! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Caramos, no hay título! ¡Felicito! ¡Muy bien, señores! ¡Pues ya estaría! ¡Qué bien! ¡Pues muchas gracias! La verdad es que hemos pasado un tiempo increíble. Se ha molado muchísimo. ¡Ajá, vamos a ver el video! ¡Vamos a ver el video! ¡Sí! ¡Si hagas posible, sí! con eso